Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios en este lunes tan hermoso, a punto de comenzar nuestro estudio de los ángeles. Hoy en una nueva sección, tal y como lo habíamos anunciado en clases anteriores, ya hemos visto lo que la Biblia nos dice de los ángeles buenos. Hoy empezaremos esta nueva sección dentro de la serie de los ángeles, los ángeles malos. ¿Quiénes son los demonios? ¿Quiénes son los ángeles caídos? ¿A cuáles se les denomina esta diferencia? ¿Cuáles son los que están encarcelados? ¿Los que describe Pedro y Judas? ¿Los que describe Apocalipsis? Vamos a aprender muchísimo todo esto con el propósito siempre de exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Y antes de comenzar nuestro estudio, vamos a la lectura de un salmo. Posteriormente a poner en manos de Dios este tiempo en el que creemos firmemente, el Espíritu Santo nos seguirá hablando, animando y fortaleciendo. Voy a leer parte del Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo hoy delante de ti, te damos gracias por este tiempo tan hermoso y precioso en el que podemos abrir la Biblia con libertad. Señor, ponemos en tus manos este estudio, creyendo firmemente que solamente hemos de hablar, estudiar lo que tú dices en tu preciosa palabra. Recibimos de ti la enseñanza para edificación de nuestras vidas. Recibimos la enseñanza que viene de ti para exaltar y bendecir tu santo nombre. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy, tal y como lo mencioné al principio, se titula ¿Quién es Satanás? Bueno, un boxeador que va a pelear en una pelea ve muchas veces videos, películas de la persona con quien se va a enfrentar en un futuro campeonato y es donde ve la vulnerabilidad de su adversario y va a atacar siempre ese punto. Ve su perfil, su temperamento, ve cada una de las partes que la cámara a través del televisor o el monitor le está enseñando. Y esto es verdad en cualquier cosa que hacemos en términos de competencia o de combatir a un enemigo. Pero bueno, no es menos verdad en el área de lo espiritual. La Biblia menciona en relación a la persona de Satanás que no ignoramos sus maquinaciones. No vamos a meternos a cosas que se presten al morbo, que se presten a algo que la Biblia no dice. Vamos a ver doctrina y alguno dirá ¿Para qué estudiar a Satanás? ¿O para qué estudiar los ángeles santos, los ángeles malos, los ángeles encadenados o los que se describen en Apocalipsis? Si vamos a entender cómo mejor ganar la victoria, que ya tenemos ganada, pero en lo que estamos en este mundo, vuelvo a repetirle. No tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás y saber quién es nuestro enemigo. Entre más entendamos a nuestro enemigo, mejor vamos a entender sus habilidades. Y eso es lo que queremos hacer al ver a Satanás y ciertamente no para glorificarlo, sino para desenmascararlo. Para que nosotros podamos verlo como la persona corrupta y derrotada que es. Pero pregunta es, entre las varias que podemos formularnos, ¿Cómo fue que Dios creó un ser angelical tan bello? ¿Qué no vivía tan bien este ser angelical con lo que Dios le había concedido, con lo que Dios le estaba permitiendo ministrar? ¿Qué ocasionó su rebeldía? ¿A cuántos de los seres angelicales arrastró? ¿Por qué Él quiso rebelarse? ¿Los ángeles de alguna manera tienen comunicación entre ellos? ¿Qué sucede? ¿Cuándo fueron creados? ¿En qué momento fueron creados? Hay tantas interrogantes en las que la palabra de Dios nos va a dar respuesta. Ahora, también, ¿Hay límites entre estos seres angelicales? ¿Qué se les permite hacer? ¿Qué no se les permite hacer? ¿Hay derechos legales, como muchas veces se nos ha enseñado? ¿Existen fórmulas en las que nosotros podemos hacer que se sujete el enemigo tal como atar, reprender, expulsar demonios? Todo eso lo vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios. Ahora, ¿Todos estamos conscientes del relato de la creación? Vamos, si son tan amables, vamos a ver varios pasajes. El primero de ellos es Génesis, capítulo 1. En el versículo 1 y 2 de la palabra de Dios, vamos a ver la creación. Dice la Escritura. Si usted me permite, para algunos anotadores, entre el versículo 1 y el versículo 2 surgió una rebelión de estos seres angelicales que produjo este desorden. Que produjo esa cuestión desordenada en la tierra y que además el Espíritu Santo, de acuerdo a la parte final del versículo 2, que dice Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, después de este desorden que algunos anotadores ven, estudiosos de la palabra de Dios, El Espíritu Santo se encargó de restaurar, tal como se describe en la palabra movía, ya que la palabra movía también se traduce restaurar, limpiar, acomodar. Es decir, después de este desorden, entre el versículo 1 y el versículo 2, hay muchos ejemplos en la Biblia en que entre un versículo y otro pueden pasar días, meses o años. En el caso de Génesis, hay un espacio en el que hubo una rebelión, Génesis 1 y Génesis 2, versículos, pero para otros no hay tal cosa, sino que simple y sencillamente fue el comienzo de la creación. Otros argumentan, es que es Dios, un Dios de orden, Él así como en la creación espontánea, significa hágase el cielo, hágase los cielos, hágase las lumbreras, el sol y la luna, hágase la tierra que produzca hierba, esa es la creación espontánea. Hay algunos que dicen, así fue la tierra, de esa manera también creó los seres angelicales. Fíjese usted, después de la creación que comenzó, estamos conscientes de esto, ¿verdad?, ya había seres en el universo. ¿Cómo? Vayamos a Job. Vamos a ver las raíces, o sea, lo que nos enseña la Biblia, desde la creación, los seres angelicales, quién era Satanás. Vemos en Job capítulo 38, en el versículo 4. Vemos la creación, la separación de estos dos versículos, para algunos fue la rebelión de Luzbel, y después el Espíritu Santo empieza a restaurar la tierra. Bueno, pero después de esta creación, para algunos anotadores, dicen, en ese momento fueron creados los seres angelicales. Eso lo estudiamos, y es completamente lo que dice la Biblia. ¿En qué lo estudiamos? En la creación de los ángeles santos. Ahora, en el capítulo 38, verso 4, dice la Biblia, contestándole este Dios a Job, en relación a la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahora, házmelo saber si tienes inteligencia. Dios le está diciendo, oye, en su ignorancia, ¿dónde estabas tú? Ya estaban creados los seres angelicales, y la implicación, claro, es que Job no estaba en ningún lugar, la persona de Job. Job no tiene ninguna respuesta porque Job no estaba ahí para ver. Pero continuamos en el versículo 5, de este mismo capítulo 38, en el capítulo 38 de Job, verso 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Eso nos habla que la tierra tiene medidas. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 7. Esto es maravilloso. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilloso es! ¿Por qué? Porque en el versículo 7, cuando la palabra de Dios está diciendo, en relación a las estrellas del alba, se refiere, de acuerdo también a lo que estudiamos en clases pasadas y que usted siguió el estudio de los ángeles, en el nombre o títulos de los ángeles, tales como estrellas, hijos de Dios, los carros de Dios, todos ellos son títulos a ángeles, a seres angelicales. Entonces, de modo que el Espíritu Santo nos está diciendo que los ángeles, las estrellas, fueron creadas para alabar al Padre Celestial. Los hijos de Dios, que también son seres angelicales, me refiero al Antiguo Testamento, son seres angelicales, fueron creados para alabar, sujetarse a las órdenes de Dios, someterse a la voluntad de Dios. Entonces, las estrellas de la mañana no pueden ser estrellas reales, ¿qué son? Son lo mismo que los hijos de Dios, ya le decía. No son nada más que ángeles. Y los ángeles ya fueron hechos cuando Dios hizo el mundo. Esa es la implicación de este texto. Los ángeles son llamados, Ben Elohim, pero síganme con cuidado. Voy a mencionar únicamente los versículos que acabamos de leer, con la referencia a lo que estamos estudiando. En Job capítulo 1, versículo 6, se les denomina a los ángeles hijos de Dios. En Job capítulo 2, versículo 1, así como en Job capítulo 38, versículo 7, que acabamos de leer, se les menciona también como estrellas a los ángeles. Pero ahora, por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque ya estamos viendo que Dios ha creado, ¿verdad?, a los seres angelicales, a los ángeles, antes que al hombre. Bien. Pero en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 16, algo de lo que vimos la clase pasada y que les mencionaba, que únicamente íbamos a ver los títulos de rango y que en estas clases vamos a ver las ocupaciones o los rangos de estos seres angelicales malos o ángeles malos llamados demonios. Ahora vemos también de manera general cómo también Dios ha creado dentro de los seres angelicales buenos niveles, como lo vimos con Miguel, con Gabriel, con los querubines, con los serafines. Ahora, ¿qué dice Colosenses 1, 16? Dice la palabra de Dios. Porque en Él, se refiere a Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos. Acuérdese que también estudiamos los tres cielos, la clase pasada, la atmósfera, el espacio y donde mora Dios. Entonces, dice la Biblia, las que hay en los cielos. Y en esos cielos hay ocupaciones de seres angelicales. Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Acá comienza. Sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo. Observe usted con atención. Jesucristo ha creado, es el Dios creación. Tronos, dominios, principados y potestades. Todos estos son títulos para ángeles. Todos esos son rangos de seres angelicales. Y dice ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, que acabamos de leer, que Dios creó a los ángeles. Y es un verbo, ¿verdad? Ahoristo, que los estudiosos de la Biblia, lo cual significa, es un punto en la historia pasada que Dios hizo a los ángeles. Es decir, en otras palabras, en tiempo pasado, Dios hizo a estos seres angelicales con rangos. Además de eso, todos los ángeles fueron creados al mismo tiempo, como lo acabo de mencionar. Todos ellos fueron creados por un acto directo de Dios. De hecho, fue su palabra que lo hizo. Y su palabra es lo que creó todos. Y los ángeles no son diferentes, ¿verdad? Dice el Salmo 148, si son tan amables. Sino que tienen rangos, ocupaciones, trabajos diferentes. Dice el Salmo 148, en el Antiguo Testamento. Salmo 148. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y pondemos más atención en el versículo 2. Este es otro sustento por el cual los ángeles han sido creados para alabar a Dios, para exaltarle, para sujetarse en la soberanía de Dios, cumplir sus ordenamientos o sus mandamientos. Dice el Salmo 148, versículo 1. Hasta aquí la palabra de Dios nos dice cómo y para qué fueron creados los ángeles. De manera general. No hemos visto ni hemos entrado aún en qué momento se vuelven rebeldes o Satanás se revela. Dice el versículo 2, parte final. Alabarle vosotros todos sus ejércitos. Acá habla de rangos. Todo incluyendo los ángeles deben alabar a Dios porque fueron creados por su mandato. Hágas los cielos, se hicieron. Los ángeles los hizo Dios. Él no creó un par de ángeles. Es muy interesante. Como Adán y Eva. Para que empezaran a reproducirse. Porque en las clases anteriores nosotros estudiamos que los ángeles no van a morir. Los ángeles no van a procrear. Los ángeles tampoco no fueron como Adán y Eva, le decía yo. Que fueron Adán y Eva, ¿verdad? Almas vivientes. Y luego se reprodujeron de acuerdo al mandato de Dios. No. Los ángeles que solamente Dios conoce el ejército, el número de ellos. Dios conoce únicamente a qué se dedica cada uno de ellos. Hay un número que él creó determinado. Ya no menciona la Biblia que va a seguir creando ángeles. Sino que a cada uno de ellos le ha dado funciones. Vayamos a Mateo capítulo 22. En el Nuevo Testamento. En el versículo 30. Los ángeles pues no pueden reproducirse. No pueden procrear. Mateo 22.30. Dice la palabra de Dios. En relación a la resurrección, comparando a los hombres con los ángeles. Dice la Biblia en el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Hablando de los salvos. Si no serán ahora los ángeles. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo? Pues no se darán en casamiento ni van a procrear. Fueron creados con el propósito de servir a Dios y glorificar a Dios. Ese es el propósito por el cual todos los ángeles fueron hechos. Solo dos cosas que recordar. Para servir y glorificar a Dios. Para alabarlo y obedecerlo. Para servir y glorificar a Dios. Y para alabarlo y obedecerlo. Eso es para lo que fueron creados los ángeles. Ahora, por favor. Dice usted, a lo mejor vamos a otra cita. ¿Cuál es el propósito, el plan? La misma Biblia nos va a seguir contestando. Vamos si son tan amables a Hebreos capítulo 12, verso 22. Es interesante que no podemos especular cuántos son los ángeles. No hay un censo en el cual, verdad, se diga es el número fulano de tal. No, no lo hay. Vemos Hebreos 12, en el verso 22, como la palabra de Dios dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12, dice la Biblia. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En algún punto, lo largo del proceso, verdad, antes de Génesis capítulo 3, algo pasó. ¿Sí? Vayamos despacio. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 de Génesis capítulo 1. Entre esos dos versículos, de acuerdo a lo que estamos estudiando, para algunos anotadores, lo vamos a ver a la luz de la Biblia, hubo una rebelión. El sustento es el libro de Ezequiel. En esa rebelión fueron arrastrados otros ángeles con este querubín, el querubín perfecto. Bueno, hay algo que sucedió en la tierra. Una devastación. El Espíritu Santo se encargó de restaurar la Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Seguido de lo que escribe Moisés en Génesis, que fueron creados los animales, formado el hombre, llegamos a Génesis 3. Eso es muy interesante, porque llegamos a un desastre, que hay una serpiente. Esa serpiente, de acuerdo a lo que dice Génesis 3, ¿verdad? Podemos preguntarnos, ¿qué pasó? Los ángeles cayeron, ¿qué sucedió? Hubo una tragedia, sucedió algo. Un gran grupo de ángeles en el cielo, sí se reveló. Y una de las preguntas más difíciles en toda la teología, es lo que llamamos el problema de la teodisea. Deodisea, así es como se le denomina. ¿De dónde vino el pecado? Porque ya hubo pecado antes. Se registra el primer pecado del hombre, en Génesis capítulo 3. Pero al haber una rebelión antes, habla de pecado, de los seres angelicales. Y la pregunta es, ¿de dónde vino el pecado? Pues, si Dios los hizo perfectos. Y la mejor respuesta, pues por supuesto es, no sabemos. Pero créame, vino de una manera de actuar del ser humano. Porque nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué motivó a Luzbel, al querubín perfecto, a rebelarse? ¿Contra qué se estaba rebelando? ¿En contra de Dios absolutamente? ¿A un Dios santo? ¿En contra de una situación absolutamente llena de gozo? ¿Contra eso se estaba rebelando? Pregunta, ¿Luzbel tenía inteligencia? ¡Claro! ¿Vieron la situación en la que existía? Debieron haber visto que era una situación absolutamente gloriosa. Imagínese usted. O sea, era, traficaba, era un mensajero. Llevaba realmente cosas importantes. Este arcángel, este ser angelical, ¿qué lo llevó a rebelarse? Y otra pregunta que puede salir en nuestro corazón. ¿Tienen capacidad de comunicarse los seres angelicales entre ellos sin que se entere Dios? ¿Tenían la capacidad de responderle a Dios y Dios responderle a ellos como Adán y Eva platicaban? ¿Tenían emociones, los ángeles? ¿Pasaron su tiempo alabando a Dios? ¿Eran criaturas los seres angelicales responsables? La respuesta es, pues no eran robots. Eran seres inteligentes, por supuesto. Sí tenían emociones. Sí tenían voluntad. Y como es evidenciado por su decisión, se rebelaron. No sé por qué. No sé cómo. No sé cómo fue la tentación. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en la mente de Lucifer había algo. Sucedió algo que produjo resultados. El líder de la rebelión es Satanás. Y de acuerdo a Mateo capítulo 25, verso 41, nuestro Señor habla de huestes de Satanás como sus ángeles. Que van capitaneados, gobernados por Luzbel. Satanás y sus ángeles. Ahora, ¿cuántos ángeles cayeron? Según Apocalipsis, tenemos una respuesta clara. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo 12, el último libro de la Biblia reveló en revelación. Apocalipsis, capítulo 12, en el versículo 3. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3. La Biblia dice, también apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón, escarlata. Que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas, siete diademas. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entiéndase, dragón Satanás. Entiéndanse, estrellas del cielo, ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, Israel, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como lo naciese. ¿Cuántos ángeles estuvieron en su rebelión? Un tercio de ellos. De acuerdo a lo que estamos leyendo en la palabra. Eran superados dos a unos por los ángeles santos, ¿cierto? Pero esa es la cantidad que estuvo en la rebelión. ¿Acaso todos estos ángeles estaban sueltos corriendo por todas partes en la tierra como los ángeles de Satanás a quienes llamamos demonios? La respuesta es no. No todos ellos están corriendo por todos los lados. Algunos de ellos están encerrados. Y ahora quiero hacer una aclaración. Mía de mí, de mi persona. Yo en algunas clases he enseñado que están los ángeles caídos y los demonios. La Biblia nos describe en el libro de Judas los ángeles caídos, los ángeles que están presos. Pero ¿quiénes son los ángeles que describe en Apocalipsis que van a salir en contra de la humanidad? Y los demonios. Entonces estamos hablando de tres. ¿Ve cómo diario aprendemos cuando estudiamos? ¿Se amplía el panorama? Entonces, la pregunta es, ¿acaso todos los ángeles están sujetos corriéndose en todas partes? No, ya decimos que no. Vamos pues, y tengamos una línea y digamos ángeles. Y los ángeles. Dios crea a los ángeles. Pero ahora se dividen en dos partes. Los ángeles santos que son elegidos o elegidos o los ángeles santos elegidos. Los ángeles. Los santos buenos. Los ángeles santos buenos. Pero en la línea de abajo, para ir más entendiéndonos, tenemos a los ángeles caídos. Y estos ángeles caídos hay de dos tipos. Los que están sueltos, que la Biblia le llama demonios. Y otros que están encerrados. Entonces ya hablamos de tres. ¿Se da usted cuenta? Los sueltos son llamados demonios. Los encarcelados. Hay dos tipos. Yo en algún momento consideraba, dije, nada más hay ángeles encarcelados y son los que van a salir sobre la humanidad. Espéreme tantito, la Biblia nos enseña más. Los encerrados hay dos tipos. Los que están encerrados permanentemente y los que están encerrados temporalmente. Hay unos que están encerrados ya de manera eterna. Y otros que están encerrados, pero que van a ser liberados en la gran tribulación. Fíjese usted qué interesante. Estos que están encerrados permanentemente se nos enseñan en Judas y en Pedro. En donde están reservados en cadenas eternas. Y creemos que esos son los que pecaron en Génesis capítulo 6. Teniendo relaciones sexuales con las mujeres. Dice Génesis, dice Judas y dice Pedro. Pero ahora, estos producieron gigantes, ¿se acuerda lo que dice la Biblia? En la tierra y fueron destruidos en el diluvio. Los que están temporalmente encerrados podrían ser los que han sido arrojados al abismo. Y en Apocalipsis capítulo 9 son vistos saliendo del abismo durante la gran tribulación. Pero hay muchos de ellos sueltos ahora. Entonces, hay billones de demonios. Algunos encerrados temporalmente y otros encerrados permanentemente. Muchos, muchos de ellos sueltos también, que son los ángeles de Satanás. Ahora, en esta introducción breve, en esta sección del estudio, al concepto de un ser real, personal, vivo, llamado el diablo, que es el líder de esa rebelión de ángeles. Entonces, ahora, es verdad, amados hermanos, hagamos una pregunta apropiada. ¿Realmente hay un diablo? ¿Hay alguna evidencia para creer que hay algún diablo? Ahora, ¿el diablo es rojo con una cola, con una punta al final? La Biblia no dice eso. Si hay un diablo, no es rojo. ¿Es realmente, la Biblia lo describe en Ezequiel como un ser precioso, con piedras preciosas? Esto es impresionante. Y ciertamente, tenemos que tener cuidado también con ofender, porque nosotros no tenemos ni el deber ni el mandamiento de decirle majaderías o groserías al diablo. No, no es lo correcto. Podemos hacernos otra pregunta. ¿Puede el mismo ser este Satanás crear más demonios? No, la respuesta es no. Ahora, ¿puede el mismo ser crear lo bueno y quiera ser después crear lo opuesto y pelear contra de sí mismo y estar al pie frustrado en la pelea? ¿Qué le quiero decir? ¿Acaso Dios tiene el poder para crear seres buenos y dejar que se vuelan malos para entretenerse y pelear con ellos? La respuesta es no. Es como una pregunta. ¿Acaso Dios puede hacer una roca tan grande, tan grande, tan grande, tan grande que no pueda levantarla? No tiene sentido. Quiero hacerle una aclaración o una cita, acotar una cita. El doctor Van Geralt dice, por un lado, muestra demasiada inteligencia. Él está hablando del universo, demasiada sabiduría y felicidad para justificar una negación de Dios. Por otro lado, muestra demasiada falta de inteligencia, maldad e infelicidad para hacer la creación de Dios. Entonces, fin de la cita, la cuestión es esta. ¿Acaso Dios creó los seres angelicales para que la alabaran, se sometieran a Él? Sí, pero ¿por qué creó a estos seres y los dejó que se rebelaran? ¿Para continuar peleando y estar atribulado? No, de ninguna manera. Ahora, en Juan capítulo 12, versículo 31, dice el Señor Jesucristo con esa frase, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está diciendo algo. Estoy en un conflicto con Satanás. Voy a la cruz para pagar la victoria. Además, nuestro Señor, lo que estaba haciendo y diciendo, Él sabía que estaba en un conflicto con una persona real, o sea, con Satanás. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Él había conocido este ser en la eternidad? Desde el tiempo en el que Él lo creó, Jesús conoció, porque Jesús es eterno. Jesús conoció antes de la rebelión a Satanás. Él sabía para qué había sido creado. Él lo creó y Él lo conoció a lo largo de este tiempo hasta que Él cayó. A partir de ahí, Él lo conocía y Él sabía exactamente con quién estaba tratando. Fíjese usted, Jesús eterno. Y hay una persona a quien el diablo nunca podría engañar. ¿Saben a quién es? A Dios. De hecho, nos dice en Juan capítulo 5, versículo 19. Vamos a Juan. Juan capítulo 5, en el versículo 19. Jesús, fíjense ustedes, Él creó a Satanás, a Luzbel, Él lo conoció, a qué se dedicaba. Jesús siempre ha sido, Él siempre ha sido eterno. Y ahora viene a enjuiciarlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Dice Romanos 9. Veamos pues qué es lo que dice en relación a este hecho. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo nacer nada, hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto es hermoso. Pero ahora vayamos nosotros, si es usted tan amable, al libro de Santiago. Antes, ahí por donde está Hebreo, después de Hebreos. Santiago, en el capítulo 4, en el verso 7. Santiago creyó en el diablo. O sea, no que le adorara, no, sino que sabía que existía. Jesús realmente sabía que existía, Satanás. Él lo creó y vio el momento de su rebelión. Y realmente Él es el mismo que lo va a enjuiciar, Jesús. Ese Dios todopoderoso. Decíamos que Romanos 9 dice, Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Pero, ¿qué nos dice el medio hermano de Jesús, Santiago, en el capítulo 4, versículo 7? Dice la palabra de Dios. Someteos, pues, a Dios. Resistir al diablo. Y huirá de vosotros. ¿Qué está diciendo Santiago? Satanás realmente existe. Existe este ser que Dios creó. Para una, para, para, completamente, para algo específico dentro de la voluntad de Dios. Pero ahora vemos y vamos a ver a partir de algunas citas, de manera superficial, porque es un estudio, esta es la introducción. Veremos cómo sí se comunican entre ellos, cómo tienen velocidad, tienen rangos. Verdaderamente este ser angelical que Dios ha creado con un propósito, con un plan. Este, en su propia voluntad, decidió rebelarse. Vamos, pues, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Primer carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la Biblia. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, es un título que el Espíritu Santo ha puesto en la pluma de Pedro para describir a este ser angelical, adversario. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, segundo título, que se lo denomina, dado por el Espíritu Santo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es impresionante. Versículo 9. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro, Pedro está diciendo, guiado por el Espíritu Santo, esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, que existe un ser angelical, malo, llamado Satanás, adversario, que actúa como un león, ¿verdad? Que va en contra, con toda esa ferocidad, con toda esa maldad contra los cristianos. ¿Qué es de la carne, hermano? Si es una lucha, que la carne a diario vamos enfrentando, que la carne es nuestro principal enemigo, hablan los cristianos. Pero tenemos tres enemigos al convertirnos a Cristo. Que es nuestra propia carne, las estrategias del mundo, Efesios 2, primer carta de Juan, y nuestro adversario, el diablo. Ve usted la importancia, entonces, que tenemos que conocer la palabra de Dios en la que el Espíritu Santo nos sigue alertando para vivir en santidad, amados hermanos, en la fe. Sí, el principal enemigo es nuestra carne, es nuestro enemigo que nos va a estar hasta, hasta que seamos llevados nosotros a la presencia de Dios. Estamos en un mundo que ha sido concesionado, de acuerdo a lo que dice Efesios, por el príncipe de este siglo. Sí, que Jesucristo ya venció, sí, posicionalmente hablando, ya estamos en el tercer cielo, ya estamos en la Nueva Jerusalén, ya posicionalmente hablando. Pero mientras en este cuerpo que estamos nosotros, viviendo ahorita, en este año 2021, en plena pandemia, Dios mío, ya nosotros tenemos que tener cuidado de cómo vivir, no abrir puertas, como se dice. El Nuevo Testamento está lleno de esto. Los apóstoles creyeron, Dios mío, Jesucristo creyó. Los apóstoles creyeron, supieron cuál fue el propósito de Dios y enviar a Cristo, ¿para qué? Para enfrentar al diablo. El que tenía las escrituras de la tierra, el que tenía las llaves, el que Adán y Eva le entregaron de manera voluntaria, a través de la desobediencia a este ser angelical, todos los papeles, documentos de la escritura, porque a Dios se los entregó a Adán y Eva. Y en el momento de la desobediencia, amados hermanos en la fe, Satanás entró. Si usted estudia la Biblia, tiene que creer que el diablo existe. Claro, le vuelvo a decir, no vamos a provocarle, no se va a ir a un monte, ¿verdad? A derribar montes para que considere usted ese lugar como propiedad de Dios. No, 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 tenemos que ser prudentes. Tan solo fíjese usted con qué tipo de personas se enfrenta usted. En Génesis capítulo 3, Satanás tentó a Eva. Nada más como primer ejemplo y vamos a ir describiendo, solamente voy a leer algunos ejemplos en los que, ¿de qué es capaz Satanás? Oiga, pero las tentaciones pueden venir también, dice la Biblia, que cada uno es atraído, seducido por vuestra concupiscencia. Si es cierto, ya le decía yo que tenemos nuestro principal enemigo, la carne. Cuando no logra con la carne, lo hace con una persona cristiana, que anda muy baja en santidad, un cristiano carnal. Y si no es así, con alguien del mundo. Pero Satanás tentó a Eva. En Mateo capítulo 4, Satanás, él mismo se llevó a Jesús. Después de que pasó un tiempo con el Padre Celestial, Jesucristo, para poder soportar la prueba, Satanás lo lleva hasta lo más alto de la ciudad y le presenta todo el panorama de lo que le ofrecía. Estaba tentando al mismo hijo de Dios, Satanás. ¿Ves todo lo que hay? Todo esto será tuyo si postrado me adorares. Se traduce, si me lames la mano, rogándome lo que te lo dé. Es lo que se traduce. Si Satanás tentó a Jesucristo, alguno podrá decir, tiene tantas cosas que hacer Satanás, que no tiene tiempo de ocuparse de usted. Bueno, sígase confiando. En Mateo capítulo 4, pervirtió la palabra de Dios. Ahí mismo, ¿cómo la pervirtió? Simple y sencillamente tocando la palabra de Dios para tentar a Jesús y hacerlo caer. Se opuso a la obra de Dios. ¿En dónde? En Zacarías, en el capítulo 3. Y en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, Satanás estorbó a los siervos de Dios. Y si leemos la carta a los romanos, en donde Satanás estorba la obra también, ¿de quién? Del apóstol Pablo, del evangelista, para llevar el evangelio, la salvación. Estorbó el evangelio. Mateo, nada más estoy diciéndolos. Mateo capítulo 13 y la segunda carta a los corintios, en el capítulo 4. Satanás pone trampas, atrapa a los impíos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 12. Satanás engaña a las naciones. Si tiene concesionado el mundo, es el príncipe de este siglo. En el primer libro de los reyes, capítulo 22. Y en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 20. Engaña a las naciones a muchos líderes mundiales. Los engaña. Vemos como algunas autoridades, algunos de algún lugar, de algún país. Se hacen limpias, se hacen trabajos de brujería, de hechicería, de santería, vudú. Esos son engaños. Oiga, pero es que realmente existe. Sí, porque está respaldado por Satanás. En segunda carta a los corintios, en el capítulo 11. Hágame usted favor, Satanás se viste como ángel de luz. Él logró la entrada del pecado y la caída en la raza humana. Génesis, capítulo 3. Él aparece delante de Dios como uno. Anda alrededor como león rugiente. Acabamos de leer en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Él es el acusador de todos los hermanos. Apocalipsis 12. Él tiene el poder de la muerte. Hebreos, capítulo 2. Él tiene el poder de la muerte. Él tiene al mundo entero. De acuerdo a lo que dice la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Él tiene el mundo entero bajo su dominio. Y es bastante obvio en la Biblia, por supuesto, que Satanás existe. Y de hecho, sí, está muy ocupado buscando a quién devorar. Y cualquier persona que vive en la actualidad, en nuestro mundo, en este siglo, que niega la existencia de un diablo personal, simplemente no está leyendo, ni está viendo, ni sabe lo que está pasando. El diablo se ha manifestado grandemente en la actualidad. Hay personas que están tan seguros de manera obvia que él existe. ¿De qué manera abierta? ¿De qué manera abierta lo están adorando? Hay personas que saben, Satanás existe. Y hay adoradores de Satanás. Hay satanistas y algunos son hasta más santos para Satanás que muchos cristianos para con Cristo. ¡Ay! Hay obras de curación, maravillas que Satanás está haciendo. En medio de nosotros, en este mundo, dan evidencia de la existencia de Satanás. Cuando te leen las cartas, ¿quién crees que te está adivinando? ¿La mujer o el hombre que te está leyendo las cartas? Son mismísimos demonios que te dicen en parte verdad, en parte mentira, porque están adivinando. Cuando vas a que te hagan la limpia a alguna persona que no es cristiana, alguna persona que le están haciendo ahí cosas, ¿verdad? Limpieza. Según ello, quitando los malos espíritus. ¿Quién crees que está detrás de eso? Satanás. Cuando estás jugando a la ouija, ¿quién crees que habla a través de las personas? Los demonios. Acuérdate nada más con el pasaje que Jesús está hablando con un hombre poseído, teniendo influencia de demonios, que después le piden. ¿A qué has venido? Le han dicho, ¿a qué has venido? Aún no es tu tiempo. Danos chance, le dicen los demonios, de ir a habitar a los cerdos. Los demonios hablan, sienten y ocupan un lugar muy pequeño. La segunda cosa que queremos considerar acerca de él, ¿quién es Satanás? ¿Es un ser espiritual? ¿Es un querubín? ¿Es un ángel? ¿Sí es corrupto? ¿Es un ángel caído? ¿Es además una persona que tiene ángeles? Y estos ángeles tienen personalidades. Algunos tienen nombres propios. Dios conoce los nombres de todos los ángeles. Los ángeles son personas. Tienen todas las propiedades de la personalidad. ¿Sienten por qué? Porque se regocijan. Los ángeles santos alaban a Dios, defienden a Dios, pelean contra los demonios. Y vemos a Satanás y sabemos que es una persona mucho más razonable, así como Dios es una persona, también lo es Satanás. Y no que Satanás esté al nivel de Dios, porque no lo es. Número uno, tiene rasgos de personalidad. Tiene también esa capacidad de planear. Tan que veamos lo que dice Segunda Carta a los Corintios, con la que terminamos esta primera ponencia de este estudio, de los ángeles malos. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 11. Y santos hermanos, no podemos darnos el lujo de descuidar nuestro tiempo con Dios. La oración. No podemos darnos el lujo de abandonar nuestro discipulado personal. No podemos darnos el lujo de abandonar de ninguna manera, congregarnos, aunque sea de manera virtual. Y de veras participar de ese servicio. El corazón se puede enfriar. Pablo escribe, Dios mío, tengan cuidado, porque así como Satanás engañó a Eva, puede engañar a muchos de ustedes. Entonces, Segunda Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo nos enseña en la soberanía de Dios, qué es lo que hace Dios, lo que ha revelado en su palabra. La palabra de Dios ya ha sido revelada, ya ha sido cerrado el canon. Dios ha creado ángeles, cuáles son sus funciones. En este estudio, en donde el Espíritu Santo nos mostrará cuáles son las actividades de estos ángeles malos, pero principalmente, cómo tenemos que cuidar nuestra santidad para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti, nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos das esa libertad de estar estudiando tu escritura. Gracias por la luz de tu palabra. Gracias porque es un camino de luz impresionante en un mundo de tinieblas. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera de nuestro camino, tu palabra. ¿Con qué? ¿Con qué limpiaremos nuestra vida? Con guardar tu palabra. Señor, gracias, ponemos en tus manos a cada estudiante, a todo el cuerpo pastoral de vida nueva para el mundo, a cada iglesia que se reúne para estudiar esta palabra, a cada estudiante. Señor, muchas gracias porque nos ayudas para seguir creciendo en santidad, para exaltarte, alabarte y bendecirte. El propósito de cada uno de nosotros, de ti para nosotros es que crezcamos en santidad y que conozcamos cada día más que eres un Dios bueno. Hay personas que aún no conocen a Jesucristo, hay personas que aún están buscando en las religiones, en ritos ceremoniales, el propósito de la vida, el propósito del por qué están en este planeta. La Biblia nos enseña que el propósito es conocer al Padre Celestial en la persona del Señor Jesucristo. No en una religión, no en algún estilo religioso ni en algún club social, sino solamente en Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice que hay perdón en la sangre de Jesús. Si usted hoy en este día, en esta mañana preciosa, quiere recibir a Jesucristo, junto conmigo eleve esta oración. Señor y Dios, hoy en este día, reconozco que no es a través de una religión el que puedo tener una salvación. Reconozco y creo que Jesucristo vino a este mundo en una persona visible, en la persona de Jesús. Yo creo que Él murió en la cruz, recibió el castigo que yo merecía. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy creo que juntamente con Él morí en la cruz, pero resucité a una nueva vida. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice que si usted recibió a Jesucristo, las cosas viejas pasaron. Hoy todas son hechas nuevas. De verdad, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador genuinamente se ha arrepentido. Usted ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Las cosas viejas pasaron. Hoy ha sido creado para hacer obras justas. Le invitamos a que siga usted esta programación, que lea la Biblia, el Evangelio de Juan, que usted nos haga saber a través de las redes sociales su nombre para seguir orando por usted. A nombre del doctor Armando Alduzin, de todo el cuerpo pastoral, así como de todo el ministerio que colabora en esta obra de Dios, le felicitamos, le damos gracias y deseamos que el Señor le llene de paz. Que Dios le bendiga. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. La aflicción es un tema recurrente en la Biblia y común en nuestra era. Todos enfrentamos el dolor de diferentes maneras, pero Dios tiene la única respuesta. En esta serie de 69 videoconferencias comprenderás por qué sufrimos y podrás ver a Dios dentro del sufrimiento. Enfrenta la oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 videoconferencias, con el doctor Armando Alduzin, enfrentando la adversidad. El doctor Armando Alduzin presenta, tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios, en un set de 81 audioconferencias, con el doctor Armando Alduzin, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Israel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia, y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual, y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del doctor Armando Alduzin. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Vida nueva para el mundo. Se sostiene y propaga el mensaje de salvación. Vida nueva para el mundo. 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 Gracias por ver el video.